La pelea de las Valkirias Ah si, te ha parecido Si, bien, pensaba que en una te lo metabas Pero no, 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 no En la primera A, fue el primer intento Y casi lo consigo, tío Ah bueno, si, eso si A nada, tío Puto ataque ese de mierda Que te quita mucha vida Te dice que luego lo controlas Claro, luego Jajaja ¿Sabes? Otro ¿Qué hago la ley? Ven aquí, ven aquí Pero porque no has saltado, tío Pero porque no has saltado, tío Jajaja 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 De verdad, esta prueba Me gustaría que fuese el titolo Jajaja 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 Pues eso, que si, casi me lo hago en la primera, pero por el ataque ese de mierda me mató, la hija de puta. Pero estuvo épico. Bien, estuvo, me gustó, la verdad es que me gustó el combate, muy épico ahí en la cima del volcán. Aquí no es nada comparable con otros bosses. De este God of War, no. A ver, te estoy hablando de este en concreto. Quizá... la del dragón, pero no, tampoco. Pero sí, me gusta más la de la Valkiria, sí. Pues así son todas. Pero bueno, ya tienes asimilado de no, ¿no? No, paso. Que tienes que ir... Hay una que está ahí en la montaña, que me ponía un kilómetro, ¿sabes? Que dice... Voy a meterme otra vez en la montaña y cuevas y cuevas y cuevas. Porque al fin y al cabo es el mismo boss, porque llegué a otra, ¿sabes? A la de Nifelheim. Y sí, vale, tiene otros ataques, pero es un boss reciclado. A mí no me engaña, ¿sabes? Sí, tiene un boss reciclado. Entonces... No... Paso. Y además es que no me voy a hacer platino, entonces es que es una tontería. No, sí, yo tampoco lo tengo. No me aporta nada. Martillo. Esto que no paseo. Ahora ya no te renta, porque ya te vas a caer a tomar por culo. Es que no quiero ni saltar, ¿sabes? Ahora no. Un momento. Dios, estúpido. Es que se van todos por un lado, ¿eh? Es que son muy más tontos. Todos por la izquierda. Ahora va. Ay, 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 ay. Muy bien. Y sí, me parece muy épico y me recordó a Dark Souls un poco. La verdad. Tal cual, tal cual. Me gustó. Oye, que casi nostálgico. Ahora ya... Ya estoy muy viejo. Para Dark Souls. O sea, si me sacaran ahora mismo otro Dark Souls... Sí, que te daría algo, ¿no? Uff, no sé si podría. Tendría... Tendría que dejar el trabajo. Que ya se te dio más vacaciones. Pero, no te lo digo de broma. Ya. Un nuevo Dark Souls implicaría... Una semana de vacaciones... Más, más. Bueno, una semana no te pasas un Dark Souls ni de coña. Y menos uno actual, que es... Que tiene mucho contenido. Pues... Está Demon's Souls que lo tengo pendiente. El de la PS5. Es el PS5 de la 5 decimos, ¿no? Sí. Ay, no puedo hacer el saqueo y la niña adelanta. Ay. Aguanta la niña. Lo queremos. ¡Sí! A ver, es que tienes que ir a mi loto, güey. No sé qué, no sé, me vamos a perder. Te voy a practicar. Para la próxima. Te voy a practicar, dice. Pero tú, que hemos avanzado mucha rama. Estamos a nada de perder. Qué chaval, me sorprende. Menos mal que estamos. Sí, pues yo estaba haciendo cuentas, ¿sabes? Para vendértelo. Nada, pero... Mi hermano lo voy a sacar de mi tiempo, ¿sabes? Pues no lo he cogido, no lo he utilizado, pero... Es para que la quede tu hermano. Para jugar Metal Gear también. No, es que él es muy casual. Es... El... Pues que el GTA V... El gran turismo... Y ya está. Y por eso la pilla, ¿no? De acuerdo. Claro. Venga, vale. Valor seguro. Yo solo la voy a utilizar para esos dos juegos, yo creo. Para los dos Metal Gear y ya está. Tienes un sano juicio. Se explican a 3, teniendo una ciencia. Pero es que... Es que no... No me queda otra, ¿sabes? Claro, no, no. Porque es que solo está para esas. O sea, para la PS3. No puedes ir al vídeo sin que tú, ¿no? Quieres... ¿Qué dices, tío? No, 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 no. Claro, esto... Imagínate mirarte el Red de Redemption 2 en un vídeo de YouTube. Chafarme la polla, ¿sabes? ¿Qué mierda es esa? Yo hice algo así... Todo eso yo te lo conté, pero ya no creo que lo voy a hacer, tío. He ido el Odison, mi primero. Ah, claro. A ver, ya claro, pero... Porque ya lo has jugado. Entonces ahí sí me entiendo, ¿no? Claro, claro. Eh... No tenía... No tenía la foto, pero... No te lo digo, tío. ¿Cómo? Que te lo digo muy bajo. Joder, ¿puedes hacer la música? Claro. Te digo que... Me di... Me di el Odison. Me di el Vegetta. Ah, bueno. Mira, pero esa es la expansión esa... De mierda, ¿no? Lo del VR. No, el VR original. El juego original y todo. Pero es lo del VR. No, el VR no. Ah, dices el Horizon Zero Dawn, ¿cuándo lo sacaron? El primero. El Zero Dawn, sí. Y te lo miraste antes de jugarlo, dices. Qué mierda. Y entonces luego, ¿para qué te lo compraste? Si ya sabías... Este es genial. Que digo que... ¿Por qué te lo compraste luego? Hombre, porque quería jugarlo. Pero si ya sabías el final y todo, ¿para qué? Ya, pero... Cómo mantenerlo, ¿no? Es como... Quise comprar algo... ¡Dios! Sí, que te gustó mucho y dijiste... Pues quiero tenerlo. Sí, sí. Y de hecho... Cuando me sacaron el Forbidden V... Te... Recuerdo que volví a jugar al Uno. Sí, me acuerdo. Lo recuerdo solo para la historia. Es que yo soy ni así, ¿sabes? Cuando me sacan... Como... Cuando... Cuando... En Live John Wick 4... Tengo pensado verme las tres primeras. Así... De... De una, ¿sabes? De estar caliente. O sea... Me gusta pegarme maratones, así... Cuando... Cuando llevo meses sin verlos, ¿sabes? Pero eso es cuando sacan cosas nuevas, ¿sabes? Si no sacan nada, pues... No voy a hacer ninguna maratón. Y también te digo que... Eso es que digo de hacer maratones... Eso es muy decepcionante, ¿sabes? Porque a lo mejor me sacan una serie de Star Wars... Y no me voy a poner de todas las sagas de Star Wars, ¿sabes? Los YouTube, las series y los primeros... No, ahí... Esas más copias... No, 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 no... Claro... Yo... Yo voy a... A cosas más sencillas, ¿sabes? Un videojuego de una saga... Una peli de una saga recién. De hecho. Fin. Bueno, vamos primero. Bastante ahorrado. Hay un gato. Lo he dejado prestado. Si... No sé por qué la llevas a ti. Se la ha dejado prestada... Si... ¡Muchas gracias! ¡Ujú! Ah, el Jedi Survival El Star Wars Jedi Survival Dicen que es una puta mierda que tiene mal rendimiento y si yo sé que pesa un montón como 150 gigas imagínate pues dicen que es cyberpunk 2077 el rendimiento y lo que he escuchado de verdad es una vez que se le gustan chaval, madre mía el tiemble, yo derecha va, va, venga, venga mira, captadme si queréis yo bajo vay vamo, vamo alguien, alguien da más ya bajo no, bueno, por eso vale, vale, estoy pierdo ahí a la derecha falta claro, la de arriba ahí se ve el momento de eso es que se cae la baba no faltan las de arriba, las de arriba Dani, Dani, las de arriba Dani la de arriba si es que vamos tan de sobra que la de arriba uno de cinco, tres de cinco, tres de cinco hay dos equipos de tres de equipos imagínate que habíamos terminado pfff saludos inútiles mira, tu tocayo está avanzando el gato cuatro de cinco twister magnus ladrón de huevos, tiene también mi misma es verdad mi mismo lema, pero será posible si pero creo que le falta algo de pfff este es suscrito es suscrito pero veo que maneja va muy lento, ¿no? me pone nervioso es como... una abuela no, como si se hubiese drogado no, ¿sabes? si la cabeza va super lento ahora mismo si, si 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 a tú le ves la baba va arrastrando la baba venga, hay uno dos equipos con cuatro de cinco venga, por favor final contra mi tocayo de fútbol no, todavía no es final todavía no es final porque si clasifican cuatro equipos fútbol de fútbol pero a lo mejor nada, les va a dar tiempo, ¿verdad? o no si si, ya he clasificado un todo pero en esto me cago en todo mira que son malos, eh macho, terminar ya o no terminéis pero... hacerlo ya, por favor es que se esperan hasta el final, tío si, antes esperéis sufrimiento claro, o sea o clasificas o no clasificas y no vamos a la final pero no clasifiques al final del todo, hijo de pt jajajajajaja tengas aquí esperando para luego encima para luego ir al semifinal, tío toma, bueno vale, vale, vale me hubiese gustado Kraken pero venga y eso es de Toshiba ¿eh? eso es de Toshiba, ¿no? me gusta Toshiba no, la verdad es que no sabía ni la banda sonida de Toshiba yo estoy lleno es que yo escucho la versión esta del último juego, ¿sabes? ah, bueno, si, no, si bueno, yo ya es que me digo no, no, yo escuché la última versión por eso de hecho, cuando estaba luchando la banda sonada también wow, que épico, ¿eh? para la vaquiria, digo si, si ¿vamos? ven aquí, pelón pelón voy a hacer la vida imposible mira, se va rompiendo de una en una en esta dirección, ¿eh? esa no guau chaval, que timing si ya se pone difícil uy, que se me paga nerviosa o si si oh, vamos mira, el gato, el gato cósmico nos lo dejamos para el final lo esquina, ¿vamos? tío, tengo que tirar ese tío el gato cósmico, dice tengo que tirar, tengo que tirarle, lo siento vamos ahora sí vale, ¿quién es el siguiente? no, se rompe esto del medio ah, ¿qué me quedo aquí? me quedo con el gato, ¿vale? vale ahora es por los que se han caído ahí, ¿no? si vale, vale se lo queda el gato ahí voy oh no, Dani, te iba a decir que te he sacrificado sí, pero así, estúpido vale, Dani Jaime 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 ¿qué pasará? pues que gana el original además ese tío era muy gancho como dices tú sí, sí, el clon no ha podido ha sido una mala remesa ¿no?